Hola amigos, me habéis pedido mucho una oración para que el ser amado os llame con urgencia. En mi canal tenéis varias oraciones para que os llame, oraciones que funcionan muy muy bien, solo tenéis que leer los comentarios. En particular la de San Cipriano, la oración a San Cipriano para que te llame y te ame es maravillosa. Pero yo entiendo que no todas las oraciones sirven para todo el mundo porque, por ejemplo, San Cipriano al fin y al cabo es un santo católico. A lo mejor si una persona no es católica pues no le apetece rezarle a un santo católico o al rezarle no lo siente de la misma manera. Por eso me gusta daros varias opciones. Esta es una de las opciones, una oración muy poderosa que funciona muy bien, muy muy bien. Como siempre os digo, las oraciones hay que hacerlas con fe, con tranquilidad. Tenéis que encontrar, esta oración es cortita, no es muy larga, tenéis que encontrar el momento adecuado, el lugar adecuado. Podéis encender un incienso que es un canalizador maravilloso de la energía. Podéis encender una vela blanca. Podéis echaros un perfume que a vosotros os sirva de, pues no sé, de relajante. Lo importante es que sea un momento en el que nadie os va a molestar, ¿vale? Es súper importante. En el que vais a apagar el móvil, en el que vais a estar solos. La oración la podéis leer directamente del ordenador. Podéis simplemente escuchar mi voz, cerrar los ojos y visualizar lo que queréis obtener mientras me oís a mí decir la oración. Yo cuando os grabo estos vídeos digo las oraciones con toda mi fe, ¿de acuerdo? También esta oración, que al ser muy poderosa, puede ser que incluso os llame, muchas veces me lo decís, que os ha llamado mientras estabais haciendo la oración, que luego de repente al ver el teléfono habéis visto el mensaje o la llamada. Pero a veces no a todo el mundo le funciona tan rápido. En tal caso podéis hacer la oración todos los días. Incluso podéis hacerla varias veces al día, ¿de acuerdo? Cuantas más veces lo hagáis, veréis que más rápidamente tendrá efecto. Vamos a empezar. Utilizo la fuerza del amor que siento por, y decís el nombre de vuestra persona amada, para que entre en mi vida deseándome y con urgencia. Rápidamente me llamarás y estarás totalmente enamorado. Un amor verdadero y puro, atraído por el más sincero de los sentimientos, porque sólo el verdadero amor es capaz de mantener y establecer una relación. Ven a ser mi otra mitad, ven a tomar este espacio vacío que está dentro de mi corazón. Sólo tú, nombre del amado, eres capaz de convertir este deseo mío en realidad. Cuando cierro los ojos, es tu imagen la que me viene a la mente. Cuando escucho el viento, es tu voz la que escucho. Y cuando siento el calor del sol, es como si tu cuerpo abrazara el mío. Nada supera mi deseo de estar a tu lado. Nada podrá impedir mi felicidad, porque ese amor que vive dentro de mí es capaz de quemar cualquier obstáculo que se interponga entre nosotros. Siente la fuerza del deseo que te mando en este instante. Siente esa intensidad. Siente esa sensación reconfortante que calienta tu corazón. Es la esencia más pura de mi ser que está morando dentro de ti. Yo, y aquí mencionáis vuestro nombre, Declaro con toda autoridad que a partir de este momento vienes a mi vida, deseándome totalmente enamorado, y pronto estarás aquí a mi lado. Declaro que tu amor ya es mío. Amén. Como os decía, si queréis podéis repetir la oración varias veces al día y hacerla durante o nueve días, que sería una novena, o veintiún días. Cuanto más la hagáis, más efectividad tendrá. Mucha suerte, amigos.